El gobierno de Chihuahua advirtió que dará la pelea legal, en todos los ámbitos posibles y con todos los recursos que estén a su alcance para que, se revoque el sobreseguimiento de la causa penal contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la Coneja, exsecretario general del PRI, por el delito de peculado por un monto de 250 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado, el gobernador Javier Corral tendrá un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México el martes 4 de septiembre, para dar detalles sobre la burda exoneración de Alejandro Gutiérrez y las acciones que se desplegarán para evitar que prevalezca la impunidad en el caso de corrupción política más documentado del país. Antes, el gobernador hablará sobre el caso cuyo hilo conductor llega hasta el presidente Enrique Peña Nieto, ante los medios de comunicación de Chihuahua, citados a rueda de prensa este lunes 3 de septiembre, hoy, a las 11 horas, en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, en la capital del estado. Al respecto, el consejero jurídico de gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés, anunció que hoy se presentará el recurso de amparo para dejar sin efecto la resolución del juez federal de control Marco Antonio Fuerte, quien determinó el sobreseguimiento de la causa penal en contra de Gutiérrez, Aristegui Noticias con el amparo. Buscamos suspender los efectos del acuerdo o resolución que decreta el sobreseguimiento, para efecto de que sea un juez de control constitucional quien revise nuevamente dicha resolución y en su momento conceda un amparo y protección de la justicia federal al gobierno del estado de Chihuahua, declaró el consejero jurídico. No permitiremos que triunfe la impunidad y la corrupción y daremos peleas del último momento, con lo cual la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua confirma su compromiso de defender los intereses de los chihuahuenses, expresó Espinoza Cortés.